La verdad que se está viviendo un clima de fiesta, por supuesto que esto tiene un significado muy grande, una importancia enorme de que vuelve el tren justamente de pasajeros acá a Bisley. Ya el año pasado había vuelto justo a Arac, también una ciudad super ferroviaria, así que obviamente nos pone muy contentos. Recordemos que el tren de cargas siempre continuó pasando, lo que ahora vamos a tener es el tren de pasajeros, que no tan solo va a conectar lo que es Bisley y justo a Arac con Retiro, sino que ahora también lo va a hacer la conexión con Mendoza, con Palmira, y los trayectos intermedios, obviamente. Entonces, bueno, obviamente es una manera de quizá los de Bisley poder ir a justo a Arac o a Mendoza, la verdad que eso nos pone muy contentos a nosotros. Esto de alguna manera modifica también la vida de cada pueblo, y además le da la posibilidad de que más habitantes se sumen y pasen por cada localidad. Sí, por supuesto, es un crecimiento, digamos, pensando que se generaron pueblos por el ferrocarril, y hoy es un atractivo también turístico, por lo que significa mucha gente que tiene la intriga de saber cómo es viajar en tren, así que bueno, genera toda una nueva vida, digamos, alrededor de la vida del tren. Hoy volver a retomar esto, una iniciativa de nuestro querido gobernador, que realmente es maravilloso, de que hoy tengamos la gran oportunidad de recibir al tren de pasajeros desde Buenos Aires hasta Bisley, y posteriormente pasará a Palmira. Feliz. Es un día muy importante para nosotros y para toda la comunidad en general. Es un día muy importante. Acá vinimos hasta la localidad de Bisley a acompañar a la gente, porque, bueno, muy emocionados. Me imagino lo que ves para la gente del pueblo, ¿no? Ver pasar el tren, bueno, si llega a parar y llega a traer gente, eso mucho mejor, ¿no? Oh, sí, eso sería lo mejor para la localidad, es lo que todos ansiamos. Y para los chicos chiquitos que solo están acostumbrados a ver el tren de carga, ver el tren de pasajeros, una emoción impresionante. La verdad que es una alegría muy grande, es un espectáculo que pase el pasajero de vuelta después de tantos años que hemos estado sin pasajeros. Así que para nosotros, por lo que significa el pueblo, es una alegría muy grande. Bueno, imaginamos el movimiento que van a hacer o que son estos pueblos con la recuperación de lo que es el paso del tren, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que es un movimiento muy grande y quizás sea también un poco un progreso más para el pueblo. Es como tener 20 años, cuando yo entré al ferrocarril. Haber vivido lo que viví en el ferrocarril para mí fue uno de los orgullos más grandes porque siempre yo decía y lo digo, a mí me dio el ferrocarril lo que más me podría haber dado. Y soy un eterno agradecido del ferrocarril porque me dio todo, me dio trabajo, me dio la posibilidad de crear mi familia, tener mi casa, tener mi jubilación y ser orgulloso de ser ferroviario porque lo viví desde joven. Qué lindo esto que está haciendo la provincia, ¿no? De traer el tren. El tren tiene que venir, el tren es el progreso, es la columna vertebral del progreso en este país y en todos los países del mundo. Orgullosamente de ser ferroviario, orgulloso de estar en Bisley, acá tengo amigos, como lo tuvo el Pedrito Palacio que cantó el tema ese a mi pueblo ferroviario, que para mí es un himno. Y muchos amigos, compañeros que se me han ido, que he conocido en mi vida, que hoy no están, que me gustaría estar con ellos hoy en este día y darnos un abrazo. Pero contento de que vuelva el tren. Porque yo siempre decía, no me voy a morir sin volver a viajar en un tren. Y gracias a Dios, me parece que el sueño se me cumple. Voy a viajar en tren.